Emilio López, el famosísimo, Pimpollo, hasta el New Jersey Damos y caballeros, aprovechen el último temita y ya nos vamos No les decimos adiós desde el próximo viernes, dice ¡Ándale! Dice Pimpollo, hasta el New Jersey Escucha que se va Y dice Para mi hija de Dani Rejos ¡Órale! Todos los reyes, reyes del éxito, dice Escúchalo ¡Ándale! Dice Que se va Tú no te das cuenta que no estoy muriendo Dice Para toda mi gente de Copa Natoya Guerrero, dice Mi alma grita dentro de mi pecho Escúchalo, Dani Rejos ¡Ándale! Pero pasas tan indiferente como siempre No sé cómo lo más Este es el grupazo, así sí ¡Ándale! Pablo Desinquieta, dice Hoy de parte de Dani Rejos Este loco soñador Que en tus ojos vio la luz Que en tus ojos vio la luz del cielo Este loco soñador Que de ti se enamoró Que de ti se enamoró en secreto El que canta esta canción Suspirando por tus besos Suspira, suspira por tus besos Dice Se llama ese loco soñador ¡Ándale! Alan Guerrero ¡Ándale! Dice Escucha qué sabor Se llama ese titulo El loco soñador Dice Para Griselda Con gusto mi madrazo Dice ¡Ándale! ¡Qué sabor! Dice ¡Ándale! ¡Sí! Y mi alma grita Dentro de mí Esta noche para la morrita La noche la verdad nos acompaña Pero pasas tan indiferente Los reyes, reyes, de eso Mis hijadotes Y cosa Parece odi Y es el exceso Que nos acompaña, dice Y dice Este loco soñador Que en tus ojos vio la luz Que en tus ojos vio la luz del cielo ¡Ajá! Este loco soñador Así se llama Que de ti se enamoró en secreto ¿Sí? El que canta esta canción Suspirando por tus besos Suspiras Dice La gente nos odia Y nos critica Pero dice Seguiremos siendo la Mejor Clica 21 Niños de la noche dice Es Santa Cruz Guerrero Hoy Siempre con la Que rifa chingón Sonido zombie dice Esto lo dice Vamosísimo, tremendo Flory Calán Como a Jim Picacho Dice Drácula Unipoker Bolis Sangre Whipis El Tremendo Sony Ese es un imajín Dice Sumbi Madrasos Ese Y dice Te das cuenta Que no estoy muriendo ¿De qué? Que no estoy muriendo Por favor Y mi alma grita Dentro de mi pecho Pero mi hija No te da ni el récord Pero pasas Pero mi hija No te lo reyes Reyes de Néstor Presente Dice Andale Para el valioso Spooky Para el valioso Spooky Este loco Poblade Sfairy DJ Capricorn Dice El perro Ese Mauricio El chacalito Esa Mayra Este loco soñador Que de ti se enamoró Andale Dice Se enamoró en secreto Y ese va El que canta esta canción Suspirando por tus besos Suspiras Suspiras Por tus besos Andale Y dice Y ya presente Para Famosísimo Bobby Dice Y su amorcito Mayra Y el invasor Les ojitos Mis hijadotes Madrinos y madrinos De la cumbia Y se va Se va Hasta ahí nada más Teman especial Para mi Para mi hija de San Griselda Ángel Hasta San José Laguna Guerrero Continuamos